Hola, ¿te has preguntado si el vidrio nos ayuda a aislar tanto en temporada de calor como frío? Cuando escogemos un vidrio monolítico, la refrigeración o calefacción se nos escapará constantemente. Esto lo podemos solucionar usando vidrios insulados como unidades dobles o triples. ¿Recuerdas este video? Ahí pudimos apreciar la ventaja de las unidades insuladas, pero como sabemos, los espesores de estas pueden ir desde 25 hasta casi 45 milímetros. Te presentamos VacuMax. VacuMax es nuestro nuevo vidrio aislante al vacío que, en tan solo 8 milímetros de espesor, te otorga más aislamiento térmico que un vidrio triple. Esto es posible gracias a la generación de un espacio al vacío entre los vidrios que frena el paso de energía. Es decir, prácticamente no dejarás escapar nada de refrigeración o calefacción por tus ventanas. ¡Te lo demostramos! ¿Qué más vamos a necesitar? Un soplete de cocina, que con su fuego representa a nuestro aire acondicionado. Equipo de seguridad. Vidrio monolítico. Vidrio doble. Vidrio triple. VacuMax. Una cámara termográfica. Comencemos. Aplicaremos el soplete unos segundos y, a través de la cámara termográfica, podemos ver cuánta energía se escapó en cada tipo de vidrio. ¿Te imaginas tu gasto de electricidad? Veamos ahora a VacuMax en acción. Y como podemos observar, VacuMax comprueba su aislamiento térmico extremo. Por su espesor le permite instalarse en perfilería de 6 milímetros, lo que la hace elegible también para remodelaciones. Ahora ya lo sabes. Con VacuMax, tus ventanas pueden aislar 4 veces más que vidrios insulados y 10 más que vidrios monolíticos. VacuMax es vidrio de seguridad ya que es templado, además de reducir también el paso de ruidos incómodos gracias a su aislamiento acústico. Queremos trabajar contigo en tus proyectos. Para saber más de VacuMax, contáctanos en